¿Quieres conocer milagros y acontecimientos actuales de nuestra fe? ¿Desde milagros eucarísticos, sucesos espectaculares y hasta revelaciones marianas? Quédate con nosotros a un nuevo capítulo de nuestra sección. ¿La ciencia puede explicarlo? Proyecto Dominus Tecum presenta El milagro de Alboraya En una noche de julio de 1348, el párroco de Alboraya, Valencia, llevó la Sagrada Eucaristía a un moribundo. En ese momento la tormenta que amenazaba no lo asustó, pues era un sacerdote amante de la Eucaristía. Terminada su visita, justo cuando se disponía a regresar, irrumpió con fuerza la amenazante tormenta. Pensó que no podía quedarse en aquella casa toda la noche, y aprovechando un momento de calma, se lanzó al camino con el copón fuertemente agarrado cerca de su pecho. La tormenta no cedía, y el camino estaba oscuro y repleto de lodo. Prosiguió su camino hasta llegar al paso más difícil, el barranco de Karraixet. Descubrió que el agua estaba muy subida, y solo una tabla servía de puente. Con renovada determinación, se dispuso a cruzarlo, pero a mitad de aquella tabla, perdió el equilibrio, resbaló, y perdió el control del copón que cayó en las tumultuosas aguas del torrente. El párroco no se detuvo. Con extraordinaria valentía, se lanzó a las aguas para rescatar las tres hostias que llevaba. Luchó con todas sus fuerzas contra la corriente, pero fue en vano. Las aguas se tragaron el copón. La noticia se propagó por toda la zona, y muchos hombres se presentaron para ayudar con el rescate. Trabajaron toda la noche, y por fin, con las primeras luces del día, apareció el copón, pero estaba vacío. Se habían perdido las tres formas que contenía. La desolación de Alboraya fue indescriptible. Inmediatamente se organizaron actos de reparación y honra a la Eucaristía. Fue entonces que el Señor respondió con un enorme milagro, que fue testimoniado por miles de personas. A la luz de la aurora, allí donde el torrente desemboca al mar, todos los vecinos de Alboraya pudieron ver como tres peces se mantenían erguidos sobre la corriente, cada uno sosteniendo en la boca entreabierta una hostia consagrada. Aquellos devotos cayeron de rodillas, mientras alguien corrió a comunicar a aquel párroco lo que había sucedido. Los tres peces siguieron inmóviles en medio de la corriente, hasta que el sacerdote, revestido de ornamentos, se acercó a la ribera. Mientras todos cantaban al Señor, los tres peces fueron depositando las tres formas en manos del sacerdote. Siguió una procesión para trasladar al Santísimo hasta la iglesia del pueblo. Dicho copón del milagro, se conserva aún hoy como perpetuo recuerdo del milagro, en el que se han grabado las siguientes palabras. ¿Quién negará de este pan el misterio, cuando un mudo pez nos predica la fe? Si les ha gustado este video, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor les pedimos que siempre oren por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.